Hay un viejo dicho que reza, si sales a buscar venganza, cava a dos tumbas, advertencia sabia o conseja popular. Resultó extrañamente profética hace casi 200 años, en el caso de... Los Sabuesos de la Muerte. Día tras día, la jauría de sabuesos pasaba jugando por los sembradíos de la granja de Henry Vandermark, en las montañas Katskis del estado de Nueva York, y su furia crecía más. ¡Maldita sea! ¡Otra vez los perros de Carl Weissberg! ¡Destrosan mis trigales! No soporto más. Iré a verlo. ¡Bazner! 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 ¡Encierra a esos perros que no pasen por mis tierras! ¡Vamos, vamos! ¡Así son! ¡Tienen que correr para estar sanos! ¡Ah! ¡Sí, pero no por mis campos! ¡Baz! ¡Persiguen conejos! ¿Qué saben ellos de linderos? ¡Pues, enséñales a respetar la propiedad ajena o no respondo! ¡Mira! ¡Si lastimas a uno solo, te arrepentirás por el resto de tu vida! ¡Pero esa tarde! ¡Se lo advertí a Carl! ¡Si vienen sus sabuesos, les daré un festín inolvidable! ¡Veneno! ¡Car! ¡Car no te perdonará! ¡Es malo como enemigo! ¡Dicen que posee el mal de ojo! ¡Que puede maldecir a cualquiera! ¡Bah! ¡No saben lo que dicen! Tiempo después, entrada la noche... ¡Ja, ja, ja! ¡Van a olfatear la carne! ¡Ja, ja, ja! ¡Está junto a la laguna por donde pasan! ¡Nunca más interrumpirán mi sueño! ¿Y al otro día? ¡Maldito! ¡Maldito seas! ¡Envenenaste a todos mis perros! ¡Yo te lo dije, Carl! ¡Te lo advertí! ¡Te maldigo! ¡Que sus espíritus te persigan hasta que mueras! ¡Asesino! ¡Ah, bah! ¡Tus maldiciones no me espantan! Pero al paso del verano, cada noche, Harry Vandermark era despertado de su sueño. ¡Otra vez esos agüesos! ¡Es un truco! ¡Car no ha comprado nuevos perros, ¿o sí? Al día siguiente... ¡Tienes una nueva jauría oculta por ahí! ¡Anda! ¡Búscalos! ¡Oy es a los que mataste! ¿Y una noche? ¡Ah! ¡Esos perros me vuelven loco! ¡Cada noche se acercan más! ¡Tengo que callarlos! Al llegar el invierno... ¡Es muy tarde! ¿A dónde vas, Henry? ¡A matar a esos agüesos! ¡No tardan en pasar por la laguna! Y sin más... ¡Henry! ¡Por favor! ¡Regresa! ¡No salgas! ¡Bah! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vengan esta noche! ¡Estoy listo! ¡Henry disparaba furioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... ¡No, no es posible! ¡De tan cerca no puedo fallar! ¡Mas no caen! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Me persiguen! Corrió sobre la laguna congelada... ¡El hielo tiene que aguantar! Pero al salir la esposa angustiada por los gritos y los disparos... El hielo se rompió... ¡Ja, ja, ja! ¡Henry! ¡Henry! ¡Dios mío! ¡Se hunde! Entonces... ¡Los agüesos! ¡Me persiguieron hasta aquí! ¡Ven y busca ayuda! ¡Sí, Henry! Pero cuando ella volvió con los vecinos... ¡Oh, Dios! ¡Llegamos tarde! ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Fueron los agüesos! ¡Lo obligaron a correr sobre el hielo! ¡Y vi cómo tiró a rifle y corrió! Entonces los hombres... ...escudriñaron la tierra... Pero... Pero... Aquí no hay huellas de perros... ¡Sólo las de Henry! ¡Pero! ¡Él! ¡Él los vio! ¡Me lo dijo! Hoy en día... El bosque ha reclamado la granja de Henry Vandermark... La laguna está perdida al fondo de la floresta... Y si los agüesos aún aúyan... No hay quien los escuche... Pero a principios del siglo pasado... Cerca del poblado de Emmons... Al norte del estado de Nueva York... Una fantasmal jauría de sagüesos... Orilló a su asesino... Aún en la da muerte... El espectro del perro... Se sabe que las grutas de Cacahuamilpa en Guerrero... Guardan infinidad de leyendas de todo tipo... Pero las que más sobresalen... Son las que encierran sucesos de terror y misterio... De ahí que sus salones se denominen... Del Chivo... De los confidentes... Del muerto... O de los órganos... Diversas ilusiones ópticas provocadas por la combinación de la luz del sol... Y la neblina... Que emerge de las grutas... Que han originado historias de fantasmas y aparecidos... Aquí... Una de ellas... Cuenta la leyenda que muchos exploradores... Que se han adentrado en las grutas... Han quedado atrapados en sus entrañas... Debido a lo atrevido que suele ser su comportamiento... O bien... A los intereses personales... Que los llevan a investigar el lugar... Hasta este poblado... Llegó Alberto Camarena... Un arqueólogo independiente... Que quería descubrir los misterios encerrados en las grutas... Y con ello comprobar que sólo eran marrullerías... Aquellos rumores... Acerca de la desaparición de diversas personas... Arribó acompañado de su perro... Un animal que rápidamente... Fue el tema de conversación de los habitantes... Pues temía algo particular que atraía a hombres... Mujeres... Y sobre todo... A niños... A pesar de lo anterior... Nadie apoyó su expedición... Por tanto... Se enfiló hacia las grutas... Acompañado únicamente de su perro... Él llevaba agua... Alimentos enlatados... Y algunos aditamentos médicos... En caso de accidentes... Llegó de noche a la entrada de las cavernas... Pues de día le sería imposible... Entrar debido... A que los encargados de cuidar las grutas... Se lo impedirían... Rápidamente se adentró hasta perder de vista la entrada... Conforme avanzaba... Se detenía a trazar algunos mapas... Para no perderse... Y así... Encontrar su ubicación... Además... Le servirían para sustentar sus descubrimientos... Parecía muy convencido... De que su expedición daría grandes resultados... Y lo lanzarían a la fama... Colocándolo como uno de los arqueólogos... De mayor prestigio en el mundo... Hablaba continuamente con el perro... Y este... Lo guiaba en el camino... O lo prevenía de algún peligro pequeño... Sin embargo... No pudo protegerlo... De un desprendimiento de rocas... Que lo lastimó fuertemente... Creyendo que su herida no era de gravedad... Continuó su investigación... Pues estaba empeñado en convertirse... En un personaje famoso... A pesar del dolor que sentía en la pierna... Mientras tanto el perro se mantenía a su lado... Pero ya no movía la cola como antes... Ni jadeaba... Parecía enfermo... Ya que también... Había perdido el apetito... Pasaron dos días tal vez... Y la herida de Alberto empeoró... Los medicamentos que aplicó para sanarla... No fueron suficientes... Ya que dicha lesión... Era más grave de lo que parecía... Aunado a ello... Se le terminaron las raciones de alimento... Lo que complicó más su recuperación... Fiebres y delirios... Aquejaron al pobre hombre... Que había quedado a merced de las grutas... El perro se mantenía a su lado... Lamiéndole el rostro... A pesar de que tampoco... Había ingerido alimento alguno... No se sabe cuánto tiempo transcurrió... Pero finalmente... Alberto no soportó más... Y murió... El perro sentado a su lado... Esperó a que su amo... Diera el último suspiro... Para arrastrarlo... Hasta una de las orillas de los salones... Y extrañamente lo cubrió con piedras... Que acarreó con su hocico... Parecía darle sepultura... Cuando lo enterró por completo... Se sentó... Nuevamente a observar la tumba... Y luego de unos minutos... Se apartó del lugar... Tenía que buscar ayuda... La gente se sorprendió muchísimo... Al ver al animal sin su amo... Ante esta situación... Formaron una brigada de rescate... Ya que supusieron que algo malo... Le había ocurrido al hombre... El perro guió la cuadrilla... Hasta la orilla de una de las cavernas... Donde había sepultado a Alberto... Los hombres se apresuraron... A quitar las piedras... Que el animal había colocado... Sobre el cuerpo de su amo... Muy sorprendidos... Y asustados... Se quedaron... Cuando descubrieron... Que junto al cuerpo del explorador... Estaba también el cadáver del perro... Confundidos... Buscaron a la mascota... Que los había guiado... Y no encontraron rastros de él... Por lo que pensaron... Que era el espectro del propio perro... Quien les había avisado... De la muerte de Alberto... Aterrados... Salieron corriendo del lugar... Sin llevar consigo... Los cadáveres... Del desafortunado arqueólogo... Y su perro fiel... Cuenta la leyenda... Que por este motivo... Aún puede apreciarse... El montículo... Donde yacen los restos de ambos... Hay quien asegura... Haber visto en diferentes salones... La silueta de un hombre... Acompañado... De un perro... ¿Qué miran los perros cuando ladran? Cuando un perro aúlla o ladra... Lastimosamente durante la noche... Cual si fuera un coyote... Es porque está viendo la muerte... La mira muy cerca... Algún moribundo anda recogiendo sus pasos... Por las partes que siempre transitó a diario... El perro es capaz de mirar cosas... Que nosotros no vemos... También aúlla cuando es mala noche... Cuando la mal hora... Anda rondando por los caminos más solitarios... O menos iluminados... De la colonia o del pueblo... El perro es el guardián del hogar... Y desde la tranca... Se para a proteger las casas... Y a las familias de todo mal... Espíritu o fantasma... Cuando el perro muere de mal aire... Es porque no logró sobrevivir... A alguna fuerte aparición... O simplemente le tocó la maldad... Que algún brujo lanzó a la familia... Pero al cachorro le tocó... ¡Chino!